¿Por qué deberíamos aplaudirle a un gobierno que mantiene en la miseria su país? Un país donde la población no puede permitirse una dieta alimentaria saludable. Pero sí existe de parte del gobierno una obstinada decisión de endeudar al pueblo, seguir invirtiendo en la fracasada ley Bitcoin y estableciendo convenios millonarios de los que no revelan mayor información. Para nadie es un secreto que la crisis económica, social, política siempre afectará primero la vida de las y los trabajadores. En un sistema capitalista, las desigualdades exacerbadas son solo el reflejo de las catástrofes que provoca dejar que nos gobiernen políticos antiderechos. La inseguridad alimentaria y la creciente amenaza de hambruna en muchos hogares salvadoreños aumentó en los últimos dos años de manera alarmante. Sabiendo que la alimentación es un derecho humano que se debe garantizar, seguimos viendo hogares donde se percibe como un lujo el comprar lácteos y carnes, aún cuando estos forman parte de los 22 productos de la canasta básica en el país. Debe preocuparnos saber que existen familias que no logran cubrir por lo menos los tres tiempos de comida al día. Pero quienes nos gobiernan, ni siquiera hablan sobre esto. No se preocupan porque la tasa de inflación se ha elevado de manera impresionante en el último año. No ven como preocupación que la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas tienen que hacer recortes en su presupuesto para poder salir con los gastos del mes. Las familias van, joyol quebrado, joyol comido. Durante el actual gobierno, 83.135 hogares entraron en pobreza extrema. Explíqueme, ¿qué de cool tiene esto? Y claro, los funcionarios de nuevas ideas no pueden mostrar empatía porque jamás se verán en la difícil situación de tener que elegir no hacer un tiempo de comida para poder comprar algún medicamento o implemento de uso personal que sea requerido. Argumentar que la crisis alimentaria es mundial se ha vuelto la excusa estrella del actual gobierno, amparándose con este discurso, ocultan sus verdaderas intenciones económicas y sus incapacidades. Sabemos que en las crisis se deben hacer ajustes, pero los ajustes del oficialismo equivalen a reformar el presupuesto 2023 para incorporar fondos a ocho instituciones del Estado, entre ellas el presupuesto de la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin por un monto de $1.895.820, aprobado el pasado martes en plenaria por los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, sin importarles que dicha ley ha sido rechazada por más del 70% de salvadoreños y salvadoreñas y el 75% ha manifestado no haber utilizado esta criptomoneda. Otro tema para nada aislado es hablar sobre la manera óptima y adecuada para alimentar a los bebés y prevenir enfermedades que se puedan presentar en esa etapa de la vida. Esto a través de la lactancia materna. ¿Pero qué pasa cuando la madre no cuenta con una saludable alimentación por el alto costo de la vida o el no poder amamantar a su bebé adecuadamente porque debe seguir trabajando para obtener recursos económicos que le permitan sobrevivir? De esos casos existen muchos en El Salvador, pero siguen percibiéndose con indiferencia por creer que son situaciones aisladas. Los gobiernos capitalistas como el actual solo ven a las personas como electores y trabajadores, por lo tanto, si esos bebés logran sobrevivir y convertirse en adultos funcionales para sus intereses económicos, los exprimirán hasta donde puedan, aunque la contribución para el desarrollo de esos trabajadores haya sido inexistente. Y todo esto nos obliga a preguntarnos ¿Quién velará por los derechos de esta población que enfrenta el alto costo de la canasta básica? Que llegó a 245 dólares en el sector urbano y 183.30 en 2023. La más cara en la historia del país. Asimismo, hay menos producción nacional de alimentos, a pesar de recientes declaraciones del nuevo ministro de Agricultura. Por lo tanto, es urgente la apuesta por una inversión responsable al agro en nuestro país, para alcanzar una seguridad alimentaria. El gobierno se debe preocupar por invertir en lo realmente necesario y crear políticas públicas que busquen eliminar la malnutrición. Deben utilizar todo el poder económico y político con el que cuentan para darle solución a la pérdida de cosechas por la crisis climática. Vale la pena que las instancias estatales se preocupen por hacer uso de estudios geográficos que contribuyan a enfrentar la degradación ambiental y el aumento de la vulnerabilidad de las familias salvadoreñas que viven en el corredor seco correspondiente al país, para que las estadísticas de migración y deterioro de los medios de vida no sigan aumentando. Recordemos que es nuestro compromiso estar vigilantes. Contar con pensamiento crítico no nos hace fenómenos, aunque el gobierno afirme lo contrario. Lo que pasa es que le temen a que el pueblo tenga la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto de sus acciones políticas. Y eso cause el fin de su gran festín. Pero ojo, Roque Dalton decía que la asimilación crítica de la realidad debe ir más allá de rascarse la cabeza. Por lo tanto, el reto es organizarnos, educarnos y avanzar por la lucha de nuestros derechos.